Hola amigos de YouTube Este vídeo es la continuación de la reparación en principio de la Radio Bayona pero que cuando fuimos a la caja a ver o intentar descubrir a ver cómo estaba el tema nos dimos cuenta que, bueno, la grata sorpresa de que, a ver, teníamos un problemilla aquí en el transformador Entonces, quiero verificar que el altavoz está bien A ver, la impedancia que nos da esto 6 ohmios de impedancia Bueno, 3,8, 4 ohmios de impedancia Vale Según parece, esta es la salida de altavoz y esto no debe tener ninguna relación con la entrada y, como en efecto, no tiene relación alguna Cuando digo no tiene relación es que no existe ningún tipo de conexión Estos terminales van al transformador de salida hacia directamente el altavoz y esto de aquí pues pero estos terminales de aquí estos terminales de aquí no tienen ninguna relación con el otro, con el secundario muy bien, vale hay que asegurarse porque como os comenté en el otro vídeo había como como os lo diría uno de estos dos cables estaba conectado a la bobina de campo ya digo mi ignorancia yo no lo he visto nunca en todos los que he desmontado yo creo que debe ser más un error que de interpretación en el montaje no tengo ni idea aunque parece que no lo sea parece que esto debía ir así pero yo lo voy a montar como me enseñaron a mí entonces ahora lo primero que voy a hacer va a ser conectar unos hilillos para que me lleguen a estos bornas porque cuando yo coloque esto aquí ya no me llegan entonces vamos a buscar un cablecillo que sea flexible bueno, mira este mismo que tengo aquí trenzado yo creo que me va a ir de perlas voy a trenzarlo un poquito vamos a cortarlo que no sea tan largo y vamos a ver si encuentro algún tipo de fundita para poderse lo poner sí, yo creo que esto esto va a servir una y otra vamos a cortar otro trocito de macarrón he cortado dos dos tubitos para proteger esto vamos a colocar estos tubitos aquí uno y otro vale vamos a a estañar vale ahora soldaremos uno vale vamos a pasar el marcarroncito y ahora vamos a soldar el otro vamos a poner un poquito de estaño aquí vale y ahora vamos a soldar el otro también para que quede aquí vale y lo pasamos por aquí muy bien vale ahora ahora luego empalmaremos los cables vale ahora vamos a colocar el transformador no me acuerdo cómo iba esto no, no iba así este va por aquí sí que si no no me llega no sé esto ¿por qué no llega? las cosas de cosas del directo no sé por qué este no llega aquí debería llegar porque esto no debe estar sujeto solo con uno aquí hay como unas ventanitas vamos a ver esto por aquí y este por aquí a ver si pongo este aquí aquí me falta me falta me falta pero hay sitio a ver voy a tener que ampliar el agujerito este posiblemente aquí allá entiendo ahora un poco el jaleo que se ha ligado aquí porque me da la impresión me da la impresión que me voy a poner aquí un poquito más de estaño que está esto muy pobre vale me da la impresión que esto de aquí si esta plaquita esta plaquita yo no sé si el transformador este yo creo que lo veo en corto aquí va un tornillo y aquí iría el otro hay que hacer un agujerito aquí para darle posiblemente este transformador no sea de aquí pero en principio a ver en principio funciona luego vamos a vamos a ver esto por aquí a ver vamos a aumentar bueno más que nada es hacer un poco de de previsión llevo media hora con el esto que lo calenté para hacer para hacer voy a hacer primero esto es que tengo ya la pistola caliente y y y así esta lámpara que tiene muy poco aguante ya no nos saltará y si la hemos de sustituir en un futuro tampoco será un gran problema que me había olvidado que tenía la pistola en marcha bien este vamos a ver aquí y aquí bueno vamos a poner el tornillo vamos a ver creo que era este sí muy bien vamos a poner el primer tornillo vale voy a fijar el transformador ya que le hemos dado a ver ya estamos prácticamente antes de apretarlo del todo vamos a asegurarnos de que podemos apretar el otro vamos a ver sí supongo que sí que esté ya bien muy bien y ahora vale ahora ya podemos apretar vamos a apretar este también apretaremos sujetaremos fuerte vale bueno esto ya está esto ya está bien y ahora ya podemos soldar los terminales aquí arriba vamos a cortar los cables vamos a ver vamos a lo mismo yo vamos a eso vamos a vamos a ver vamos a disfrutarlo vamos a ver vamos a Vale, 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 esto está aquí, estos son los extremos, esto aquí, vale. Bueno, hemos conectado los cables que vienen del altavoz, ya hemos puesto unos macarroncillos para que no entre en contacto con la carcasa, a ver cómo va esto, los rojos van aquí, estos dos rojos van a estos cables que van a la bobina de campo, y los blancos van a estos terminales y de aquí van al primario del transformador. Bueno, vamos a coger unas bananas. Pasó, pasó, pasó. Esto, vamos a ver, esto siempre, los problemas del directo, a ver, yo luego como, yo de esto de edición y todo esto no hago nada, bueno, vamos a, vamos a coger, esto lo vamos a poner así, aquí vamos a conectar los terminales, estos de aquí, que son los de la bobina vamos a poner la cantidad de campo, vamos a poner la cantidad de tensión continua, vamos a poner la bobina, aquí lo vamos a controlar aquí, aquí, exacto, aquí, aquí, vamos a ver, Y esto en corriente continua, 400 voltios, vamos a darle ahí, y ahora vamos a darle 78 voltios, vamos a darle algo, vamos a dar 100 voltios, 112 voltios, esto estamos dándole ahora 112 voltios a la bobina del campo, y ahora por aquí, esto es lo que le daremos, ahora vamos a quitar la tensión, y ahora vamos a coger la, vamos a coger señal del generador, y se la vamos a inyectar, en principio, al primario, ahí va, al primario, ¿escucháis? Bueno, el altavoz, el montaje, las conexiones del altavoz, todas ellas funcionan. ¡Gracias! 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 Bueno. Bueno. Vale. Voy a parar. Bien. El altavoz de campo funciona correctamente. Aquí. Esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito, muy bien. Bien. El altavoz de campo funciona. Aquí tenemos, ya reparado. Aquí tenemos, ya reparado. Vale. ¿Cómo, cómo podemos reparar estos daños? He visto algún arreglo que hacen por ahí, pero aquí es que esto está, a ver, funcionaría, pero está como muy débil, esto es muy débil. Vamos a colocar algún tipo de pegamento elástico y algún tipo de papel, que es lo que creo que vamos a hacer. Bien. Bueno. Yo soy partidario, voy a poner este estaño por aquí. Aquí tenemos, aquí tenemos silicona. La silicona va a dar flexibilidad al tema. Esta es transparente. Yo creo que al final esto lo vamos a resolver con silicona, pero tiene que ser algo flexible. Vamos a ver. Tiene que ser algo flexible. Vamos a ver. Vamos a cortarlo así. Y vamos a cortar. 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 es un experimento, una cosa, supongo que tendrá, este invento lo estoy haciendo, tendrá detractores, es una cosa, vamos a, esto no puede ser rígido, porque si colocamos aquí algo que sea rígido, van, va a durar muy poco, vamos a poner algo aquí, y es bueno que tengo que poner uno, vamos a ver, estamos sujetando todo el sistema, de silicona, con, vamos a poner aquí, un trocito, esto se impregna de silicona, vamos a poner aquí un poquito, silicona, que en teoría tendrá que conservar toda su flexibilidad, porque, otro pegamento, así, bien, esparcido, vale, y ahora, pondremos el trocito de papel, y ahora, con, vamos a ver, creo que no, generará ningún tipo de vibración, de todas formas, ninguna vibración extraña, hay transformas, vamos a limpiar la hoja de cúter, y ahora esto, bueno, bueno, voy a rematar, vamos a limpiar los huecos, repartiendo la silicona por detrás, para que no cree, no cree un goterón, nos partimos, nos partimos, por el cono, vale, vale, bueno, bueno, a ver, yo, yo, opino que, que esta solución, puede ser una buena solución, a ver, vamos a hacer una cosa, voy a llevar el poquito aquí delante, voy a conectar, y lo probamos, vamos a probar el invento, vamos a ver, ahora que, hmm, habrá que poner antena, porque no hay antena, y no recuerdo, a ver, antena, 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 creo que era, Vamos a ver qué tal se oye. Muchísimos liberales, de primer nivel, políticos, periodistas y demás, fueron acogidos en la capital británica, ¿no? ¿Cómo sucedió después de la guerra civil? A pesar de que México, bueno, puede ser una ciudad de referencia, ¿no? ¿Cómo? Era como una forma demasiado coloquial. En el momento de nuestra historia, en el siglo XIX y en el siglo XX, un lugar, como digo, de refugio, ¿no? Sorprendente, porque muchos pudieron seguir desarrollando su labor profesional allí, ¿no? A pesar del idioma y todo eso, no fue una ciudad de acogidos, una ciudad cálida. Bueno, amigos de YouTube, esta es la reparación del altavoz del Bayona. En cuanto la silicona acabe de pillar, pues acabará de funcionar mejor. Muy interesante, como el prócer Lord Holland, que precisamente en España había estado residiendo en Sevilla durante algún tiempo y ya en esa época influyó mucho en muchos liberales españoles, ¿no? ¡Ay, Dios! Allí en esa época, efectivamente, el liberalismo, pues digamos que Inglaterra era el país de referencia. ¡Eh, Dios! ¡A glátal, cumtenio! ¡Eh, Dios! ¡Oh, ans devices de зак fruit数 graduating! ¡Ah, Rocco!